Iniciamos la primera ronda de negociaciones internacionales como una simulación dentro de un esquema para identificar todo lo que conlleva una logística y en fin, desde el protocolo, la parte de estudio de mercado, la negociación per se y la rueda de prensa, conjuntamente con la parte de lo que es la feria internacional. Así es que esto es parte de lo que nosotros podemos contribuir a esta sociedad y al mundo en sentido general que busca cada vez más saber, conocer, para poder emprender una negociación internacional.